Se realizó la entrega de certificaciones de la diplomatura en acceso a la justicia como política pública a más de 100 egresados y egresadas de todo el país. Dicha formación fue diseñada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación junto a la Universidad Nacional de Santiago del Estero, con el objetivo de formalizar saberes en materia de derecho para el personal administrativo de los Centros de Acceso a la Justicia y de las organizaciones barriales afines. Se otorgaron los certificados en presencia del Rector de la UNCE, Ingeniero Héctor Paz, la Ministra de Justicia de la Provincia, Doctora Matilde Omil, la Directora Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, Gabriela Carpinetti y el Decano de la Facultad de Humanidades, Licenciado Marcelino Ledesma. Una buenísima oportunidad porque nos da justamente las herramientas que nosotros estamos capaces. No teníamos tanto en nosotros y mediante los profesores, los disertantes que nos dieron la diplomatura ha sido muy enriquecedor para nosotros poder aprender sobre los derechos, sobre la justicia, sobre qué derechos tienen las personas por el simple hecho de ser personas y ciudadanos argentinos. Así que nos ha parecido una muy buena experiencia. Por formar parte de una organización social, esta es la diplomatura, hace una articulación con las diferentes organizaciones sociales para formar parte de las oficinas de centro de acceso a la justicia. Los objetivos que nosotros podamos es adquirir conocimientos y herramientas teóricos metodológicas respecto a los derechos humanos, al acceso a la justicia, a lo que tiene que ver con lo judicial. Bueno, la idea es como seguir trabajando en el territorio donde nosotros tenemos nuestros centros barriales en conjunto, porque nosotros no tenemos lo que es el acerimiento y la orientación, lo que es de los abogados o la parte judicial. Entonces, una pata muy fundamental que nos faltaba, porque muchas veces la gente, los vecinos del barrio se acercan con estas consultas y bueno, ahora tenemos la posibilidad de poder darles una mano en ese sentido. La Asociación Civil de Artesanos y Emprendedores Feria Santiago Diversidad, representada por su grupo de trabajadoras, recibieron un microcrédito otorgado por la Comisión Nacional de Microcrédito, CONAMI, del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. En un acto presidido por autoridades universitarias, junto a la Coordinadora de Gestión de la Comisión Nacional de Microcrédito, María Eva Biasi, se llevó a cabo la entrega del primer microcrédito que permitirá generar independencia e igualdad económica para fortalecer los emprendimientos de Santiago Diversidad. Las y los integrantes de dicha iniciativa celebraron esta oportunidad de generar un sistema de finanzas solidarias e impulsar la producción popular vinculada a la alimentación, el desarrollo textil, el hábitat social, el cuidado de personas, el reciclado urbano, entre otras actividades. La idea es que surjan emprendimientos y que continúen, no que quedemos solamente en la feria, sino que puedan contar su historia y continuar. Si no nos hubieran abierto las puertas de la universidad, hoy no estaríamos ni contando ni con todo esto. Parte del crecimiento yo simple ama de casa, aprendí a valorarme y a decir que si se puede hacer lo que uno quiere, si uno intenta y busca con lo que necesitan. Agradecimiento a todas mis compañeras que están presentes, mis compañeros que están presentes, ellos nos acompañan en todo y decirles que nada es imposible y que sabemos que acá contamos con un espacio más que importante porque la inclusión que se ha hecho acá con nosotros es increíble. O sea, en otros lados no lo he visto, es una realidad. Agradecer a las autoridades presentes y que nos den esta posibilidad de seguir creciendo con el tema de los microcréditos para nosotros es importante. Así que desde ya, muchísimas gracias. En el marco de las celebraciones por el Día de la Investigadora e Investigador Científico, desde el Sistema Integrado de Ciencia, Innovación y Tecnología de Santiago del Estero, se organizó una jornada para el próximo lunes 10 de abril en el Paraninfo de la UNCE. El 10 de abril se conmemora el Día del Investigador Científico porque es la fecha de nacimiento del doctor Bernardo José, que ha sido uno de los premios Nobel de Argentina en Medicina y Fisiología. Así que en conmemoración a eso, el 10 de abril se toma como fecha para hacer un reconocimiento a todos aquellos que hacen investigación y desarrollan conocimiento en nuestro país, en nuestra provincia. Desde el Sistema Integrado de Ciencia, Innovación y Tecnología, se va a hacer una actividad en el Paraninfo de la UNCE. Es a partir de 16 horas en donde se va a estar compartiendo con mesas paneles en diferentes temáticas. Se va a trabajar sobre transición energética y economía del conocimiento, va a ser una de las mesas paneles. Va a haber otra mesa panel que tiene que ver con lo que es la investigación en las ciencias sociales y sobre lo que es el proyecto federal de innovación que se está ejecutando desde el Sistema Integrado. También vamos a contar con autoridades del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación que van a estar exponiendo lo que es el Plan 2030, es decir, los lineamientos a nivel nacional que hay en cuanto a lo que es la ciencia, la tecnología y la innovación. Hacemos la invitación a toda la comunidad de las universidades, a los docentes, a los investigadores, a los estudiantes y a la comunidad en general. Gracias.